El pasado domingo 15 de abril, en la localidad de Okumare del Tui, se llevó a cabo la primera edición de la carrera 10K y 5K de los Valles del Tui, bajo la organización del reconocido entrenador de Kempo, el sensei Mario Michael Vélez, apoyado por su talentoso y profesional equipo de trabajo. Un nutrido y representativo grupo de vecinos de la zona y de los municipios aledaños, llegaron desde muy temprano para participar en la inédita actividad deportiva pedestre en esa población mirandina. A la hora pautada, con mucha música y desde la plaza del estudiante, ícono de Okumare del Tui, se dio inicio a la carrera y a la caminata simultáneamente. Damas y caballeros, jóvenes, ejemplares mujeres y hombres de la tercera edad y hasta grupos familiares, reafirmaron la necesidad de conjugar la actividad deportiva con la cotidianidad, además de compartir con su gente y con su pueblo querido. Desde la partida, todos se etiquetaron de ganadores, por ser protagonistas de la primera carrera 10K y caminata 5K jamás realizada en los valles del Tui. No obstante, la preparación fue ardua para competir. El primero en cruzar la meta fue el atleta miembro del club Milla de Mararito, Wilfredo Velázquez, con un tiempo de 38 minutos con 40 segundos. En la rama femenina, la joven Noemi Quintero fue la triunfadora con un tiempo de 52 minutos y 23 segundos. Los ganadores expresaron su alegría por la victoria y reconocieron el esfuerzo de la organización, al momento de recibir como premio el boleto para participar en el Maratón de Nueva York. Pienso que Mike hizo un esfuerzo importante, digno de seguir, de admirar y de apoyar. Estaremos con él desde allá a Mararito, de la Milla de Mararito, estaremos siempre apoyándolo y bueno, muy satisfecho por este triunfo. Voy a cambiar mi entrenamiento, voy a cuidarme más para participar y dar bien actos en Venezuela, en Nueva York. Lo importante es hacer la ruta más que todo, lo importante es participar. Bueno, mucho porque será la primera carrera que hiciera, lejos, fuera de aquí para representar al país. La organización de los 10K de los Valles del TUI fue posible gracias al apoyo de empresas e instituciones de la zona. Gobernación del Estado Miranda, Felconza, Alcaldía de Okumare, Tami Motors Toyota, Guardia Nacional Bolivariana, Rumbera TUI 106.9 FM, Punto Extremo, Gimnasio Gym Gauter, Corporación Sport Metal, OASIL Center Sport, Club Ciudad Picapiedra y Grupo SGK Center. Todos los corredores y caminadores se llevaron una emblemática medalla por su participación. Durante la premiación, Mario Vélez, mejor conocido como Michael, expresó su agradecimiento a todos por participar, así como a las empresas, por su voto de confianza en la difícil tarea de organizar una primera carrera. De todo le voy a dar las gracias a todas aquellas personas que me apoyaron. Dentro de seis meses nos vemos de nuevo por aquí, así que apóyeme. Facebook, Twitter, redes sociales, diga la verdad. Lo dije y lo hice. Sin límite, sin límite. Desde ya comenzará a trabajar para que en la segunda edición la participación crezca en cantidad y calidad. Debo felicitar a Michael, el organizador de la carrera, ya que hizo de tripas corazón para lograr este lindo evento. De verdad que he hecho una labor bellísima, ya que aquí en Ocumare nunca se ve hecho algo como esto. Yo creo que fue muy motivante recorrer en Ocumare del Tui porque la verdad nunca lo habían hecho antes y fue algo muy ché. Porque en realidad esto hace falta que en Ocumare, nada más en Ocumare, nada más en todos los sectores de Ocumare, para que los jóvenes y las personas ahorita se incorporan. La invitación es a participar en la segunda carrera de 10K y caminata 5K de los Valles del Tui.